En los últimos meses, sobre todo en la temporada de fin de año, aumentaron los contagios de COVID-19 y las nuevas variantes en el país. Según un reporte del Instituto Nacional de Salud, hasta la fecha hay 172.652 casos activos en el país. Antioquia es el departamento con más casos activos hasta el momento. Los virus sufren constantes mutaciones o cambios, que son errores en su información genética. Técnicamente se llama genoma, es decir, la estructura de cada virus, lo que los hace a veces impredecibles en su forma de manifestarse y es un comportamiento respecto a la virulencia o la severidad de la infección, los síntomas que se presenten y la resistencia a las vacunas. Hay que tener cuidado, de todas maneras, con cualquier tipo de infecciones respiratorias porque su presentación es muy similar, síntomas como de una influenza o una gripa. Berrío también explica qué es lo que está pasando con la propagación de la gripe que por estos días se ha vuelto tan común, manifiesta que casi siempre al finalizar e iniciar un año, esta se presenta. Se nos olvidó hablar de lo que cada año siempre se presenta y son las influencias o gripas que en la mayor parte de los casos son producidos por un virus H3N3. Origina los mismos síntomas casi siempre cada final de año, pero como no estamos vacunados, se nos están presentando. El temor es que la gente lo confunde con el COVID, lo que lleva que saturen los servicios de urgencias a los médicos como tal con el afán de saber si corresponde o no a un COVID. Hay que estar tranquilos respecto a que no es lo más letal que ha conocido la humanidad como tal, pero no se deben de descuidar. Por otro lado, debido a los cambios presentados por el Ministerio de Salud, el Hospital San Rafael de Andes solo realiza pruebas COVID a personas menores de 3 años y adultos mayores de 65 años con síntomas respiratorios y enfermedades de base como hipertensión. Sin embargo, la consulta por infección en vía respiratoria se ha disparado. Personas que están, que se nota que están graves, que están haciendo un esfuerzo para respirar, entonces a esas personas sí se les hacen las pruebas. Entonces por eso para nosotros ha sido muy difícil. Ahora, sí ha aumentado casi que un 250% la consulta por infección de vía respiratoria. Eso sí lo hemos visto. Un ejemplo, si teníamos 50 pacientes que consultaban por infecciones respiratorias, ahorita estamos teniendo 120, 130. Entonces, sí ha aumentado. Ante la situación que se está presentando con la variante Omicron, el médico Andrés Felipe explica que el esquema de vacunación está respondiendo. Ahorita ya sí lo estamos viendo. Ya no tenemos tantos pacientes con los cuales recurrir a un nivel de mayor complejidad, intubados para una UCI. ¿Por qué? Porque las vacunas han permitido que a pesar de que las personas se infecten y tengan síntomas, no son de gravedad. Entonces estamos viendo que sea Omicron, Deltacron o cualquier otra variante está respondiendo el esquema de vacunación. Cabe destacar que aquellas personas que entre sus síntomas no tengan dificultad para respirar, molestia nasal o dolor de garganta, lo adecuado es aislarse durante 7 días.